de edad, porque anduve solo, con miedo a confiar creyendo que a nadie podía amar, pero llegaste tú Si estoy contigo vuelvo a sentir, que más nada necesito que se repita por favor, el fin de semana que lo pido Hay uno que se quiere morir, ni tú ni yo nos vamos a repetir Mira que linda que estás, nunca lo pensé que esto iba a pasar Perderme tu pelo y sacarte a despertar, el gil de tu ex se quiere matar Con cara de long y te viene a suplicar, que vuelvas con él, nunca le importo No te impresionó hasta que ya te perdió Pero mira que bien nos hace el amor ¡Gracias! ¡Gracias! Y para Latinoamérica ¡Epa! Y ahora sí, para todo, pasión, Latinoamérica entero, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Santa Fe en vivo La vagancia siempre presente, saludaba al Choco, a Traico, amiga, el UNED con mucho cariño Esto dice así Voy a olvidarme de ti tomando alcohol Y a darme la maldita angustia en la botella Voy a olvidarme de ti tomando alcohol Y a olvidar los momentos malos que viví en ella Han sido los días más duros que me ha tocado vivir Desde que tú te marchaste todo me duele Y tomo para no pensar Y tomo para no acordarme De cómo se me seca el alma cuando tú no estás Y he dejado todo igual por si un día regresas Si la vida me ayuda un poco y te cae de vuelta Aunque no te esté importando Que lo nuestro esté acabando Me banco la pena solo y me giro de acá Y como dice Voy a olvidarme de ti tomando alcohol Y a darme la maldita angustia en la botella Voy a olvidarme de ti tomando alcohol Y a olvidar los momentos malos que viví en ella Y una vez más esperando por ti Mirándote a los ojos creyendo que no es el fin Una vez más mirando mi orgullo al suelo Pero ya me cansé de no ser yo Retintamos sin condiciones y de pensar todo el día En qué es lo que dirán Y tu familia, tus amigos ya no me quieren ver más acá Acá en pasión Voy a olvidarme de ti tomando alcohol Y ahogando la maldita angustia en la botella Voy a olvidarme de ti tomando alcohol Yo he olvidado los momentos malos que viví en ella Solo con ella Y como dice ¡Sí, mambo! ¡Oh, eh, oh! ¡Tomando alcohol! ¡Oh, eh, oh! ¡Tomando alcohol! ¡Oh, eh, oh! ¡Eso! ¡Tomando alcohol! ¡Arriba Argentina! ¡Oh, eh, oh! ¡Tomando alcohol!